La pandemia por el COVID-19 ha venido a cambiar por completo la vida como la conocíamos, obligándonos a adaptarnos y reinventarnos, pero también enseñándonos una lección importante. Estamos conectados unos a otros y solo juntos podemos salir de esto. Ahora más que nunca se vuelve evidente que cada acción individual cuenta, para sumar o restar y que nuestra responsabilidad y compromiso debe ser mayor, porque hay vidas que dependen de esto. Por eso yo me comprometo. Me comprometo a no salir de casa si tengo algún síntoma de resfribo. Yo me comprometo a respetar y seguir las indicaciones sanitarias de los establecimientos que visito. Yo me comprometo a usar una mascarilla siempre que voy a salir de casa. Yo me comprometo a respetar la distancia de 1.8 metros entre personas. Yo me comprometo a lavarme bien las manos constantemente y por al menos 20 segundos. Yo me comprometo a no tocarme la cara si estoy en lugares públicos o si no me he lavado las manos. Yo me comprometo a respetar los protocolos sanitarios de mi trabajo, que me protegen a mí y a mis compañeros. Yo me comprometo a respetar mi burbuja social y manteniendo el contacto con las personas que quiero de manera virtual. Yo me comprometo a no hacer ni asistir a fiestas o reuniones con amigos o familiares, porque entiendo que no es momento para esto. Yo me comprometo a apoyar el comercio local, comprándole a mis vecinos naranjeños de manera segura para que ellos también puedan salir adelante. Nos comprometemos a seguir trabajando por usted y por el cantón. Es el momento de mostrar que los naranjeños todos unidos no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Nosotros, juntos, todos luchando, podemos erradicar esta peste de una vez por todas de nuestras tierras. Trabajemos todos juntos por un naranjo libre del cubismo. Trabajemos todos juntos por un naranjo libre del cubismo.